Estamos acá con Estefano de Gregorio, actor, muy pero muy conocido, con muchos años en tele. ¿Cómo estás, Estefano? Bienvenido primero. Muchas gracias, muy bien. Me encantó cómo me recibiste. ¿Te gustó? Sí, me sentí Tinelli. ¿Cómo a Estefano se le ocurre decir, che, quiero actuar? Bueno, la primera vez fue a los cuatro años, que fue... Bueno, era... vos tenías que ir a lo de Tinelli a contar un chiste. Conté un chiste malísimo, no me acuerdo. ¿Te lo acordás? Sí, era... una vez vi un perro con un solo ojo. Y me tenías que preguntar por qué. ¿Por qué? Y porque me tapé el otro. Malísimo. Con ese gané. Malísimo, pero gané con ese. Contame, ¿cómo fue hacer cámaras ocultas? ¿Cómo fue...? Fantástico. ¿Eras consciente realmente de la cámara? No, yo tenía... ¿O vos eras consciente de molestarlo? Yo era, claro, yo era consciente de molestarlo, de ir, divertirme ahí en Mundo Marino. Íbamos a San Clemente y la pasamos barba. Yo vi, yo vi a algunos, a algunos le pegabas con maldad. A todos le pegaba con maldad. Es que a mí venía el productor, se me hacía medio, viste, y me venía y me decía, vos, vos dale tranquilo, ¿eh? Me decía, como que para que lo haga real, viste. Y yo le daba, pero como loco. Y a veces sí me asustaba por ahí, porque por ahí el chabón se daba vueltas y me miraba. Y medio por ahí un poquito me cagaba. Y me dice, ¿por qué me tenés que estoy jugando? Estoy jugando, le dije yo. ¿Qué sigue después? ¿Rincón? Y ahí sigue, sí, Rincón de Luz, 2002-2003. Pero bueno, hicimos ese casting, salió bueno. El casting fue así rápido, viste, y yo como que dije, ¿qué voy a quedar? De 4.000, 5.000 que fueron al casting, quedaron 30 chicos. Yo estaba en la sección de Mateo. Sigo de mi casa y digo, mamá, soy Mateo. Salí corriendo así del estudio con el libro en la mano, soy Mateo, soy Mateo. Y ahí pasó esta floricienta, que yo vi en una nota que vos dijiste como definición, es Mateo, pero con el pelo corto. Con plata, Mateo, pero con plata. Muy bien. Floricienta, desde mi punto de vista, fue lo mejor que hice. A mí, personalmente, fue lo que más me gustó. ¿Más que Casi Ángeles? Sí, sí, fue un éxito muy grande Casi Ángeles, estuvo muy bueno. La verdad que un elenco... Eran muchos también. Éramos un montón, y aparte en la adolescencia hay mucha competencia. ¿Y después de ese cambio a Chiquitas 2006? Increíble. Ese Chiquititas me porté muy mal ese año. Me porté muy mal ese año. Sí, sí, cuando me mandaba una macana después en Casi Ángeles, me decía, ¿viste? Yo en el 2006 te tenía que haber echado. Pero en el 2000, en Casi Ángeles, vi algo que te la devolvieron un poco. ¿Eras de hacer bromas? Me la devolvieron. La de Nico, ¿viste? La de Nico Vázquez. Entonces, yo no leía los libros. Entonces, yo leía mi parte nada más. Mal, muy mal eso. Poco profesional, no se hace. Entonces, yo estaba siempre con la pelota, siempre con la pelota. Estaba ahí en el estacionamiento, pateando con la pelota, pateando, pateando, pateando. Y viene Nico, que ahí atrás grababa en la parte donde estaban las... Las tumbas. Las tumbas esas. Voy a pensar que tengo la palabra, no me acordás. Y me dice, vení, vení, no, no, que estás en esta. Te dijeron, no, que pasa, estoy todo chivado. No, estoy en esta, yo tenía bache. No, 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 vení, que estás en esta. Y yo entro en esta y ya veía que todo, ¿viste? Mirá. Digo, ¿qué es esta escena? Digo, yo estoy acá. Sí, sí, mirá. Me dan el libro, me dicen, ves, acá por izquierda. Bueno, está bien. Bueno, me dice, escúchame, ya grabamos igual la primera parte de la escena, tenemos que grabar el final, cuando salís vos de la tumba y te damos la flor. Yo dice, ¿qué hago saliendo de una tumba? Y yo digo, ¿qué onda? Y medio me río. Y el director me dice, no, 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 pará, pará. Flavio, Flavio es un fenomeno director. Me dice, no, no, pará, pará, Estefano, no te rías. Te rías. Y ahí me lo empezó a tomar en serio, ¿viste? Y ahí dije, uh, me están cagando a pedo. Y me dice, no, no, Estefano, no te rías. Me dice, tenés que ponerte mal. Me dice, si llegás al llanto, mejor. Uh, no, pará, pará. Pará, pará, porque me agarraban desprevenido mal. Digo, pensé que era un plano nada más. Así que nada, me tuvieron ahí 15 minutos hasta que me dicen, termina la escena, me dicen, bueno, después del, cuando agarrás la flor, baja la mirada, me dicen, y le tete en la tumba. Y dije, qué raro, ¿viste? Digo, qué raro. Y agarro, viste, agarro la flor, miro, digo, me pongo medio mal, no llegué al llanto igual, me pongo medio mal, bajo, cierro la tumba, y no cortaba, viste, y digo, bueno, ¿seguirás? Yo metido ahí, con toda tierra, estaba ahí, digo, y ahora quedate en la tumba hasta fin de año, quedate, y le doy los libros. No la podía creer. ¿Qué le queda a Estefano por hacer? Muchas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, algo que vos digas, mirá, Estefano, somos el genio de Aradín, y te concedemos un deseo. ¿Cuál es? Y en un momento estuve a punto de trabajar con Campanella y Franchella, que eso hubiese sido lo mejor que me hubiese pasado en mi carrera, trabajar al lado de Soda Monstruo, pero no se dio porque siempre tuve mucha mala suerte con las edades. Cuando me llamaban a ver un papel, por ahí quedaba grande. Y ahora que estoy un poquito más grande... ¿Quedás chico? No, me dice, no, ahora me quedás chico. Todo al revés, ¿viste? Y siempre decía, uh, ¿qué si daba acá? Nunca, nunca tuve el ping, tomá, este es para vos. Pero bueno, pero sí me gustaría... No sé si una película me encantaría hacer. Es algo que muchos ya nos vienen diciendo en el cine, es como... Debe ser... Yo creo que es lo máximo, hacer una buena película argentina. Es bueno, te voy a pedir que le dejes un mensaje a todos los que nos están mirando. Bueno, le voy a dejar un mensaje a todos los que nos ven, a todos los que te ven a vos. Muchas gracias por invitarme, la pasé muy bien, estoy muy cómodo con vos. Y le mando un beso grande y sigan viendo este programa.